Hola a todos y todas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien y si es la primera vez que pasas por mi canal, te invito a que te suscribas para que esta hermosa familia siga creciendo. Bueno, y como raro en mi canal, en el video del día de hoy les traigo un video haul, así que empecemos con el video. Bueno, y recientemente he estado haciendo unas compritas que de hecho no sé si alguna vez, creo que hace mucho, mucho, mucho tiempo, no les había hecho un haul de compras que hiciera así como que normal en los centros comerciales y eso, de hecho como que todos los hauls que he hecho son como que de tiendas online, así que en estos días estuve haciendo unas compritas, cosas que necesitaba, así cositas como que muy muy básicas y tengo como que todas las bolsas aquí, bueno, no es mucho, de hecho es, no es mucho, es poquito, pero quería compartirlo con ustedes, así que empecemos. Y empecemos por aquí, Route 21 o Route 21, esta tienda, tú tienes como que saber escoger lo que vas a comprar allí porque la mayoría de las cosas o la calidad no es tan buena, de hecho es una tienda muy muy barata, no es que sea tan costoso, pero hay que saber escoger porque a veces la calidad no es tan buena. Entonces encontré en esta tienda esta sudadera, miren, súper súper bonita, o sea, el material está súper bueno, de hecho, no recuerdo cuánto me costó, pero me costó menos de 20 dólares, entonces a mí me pareció así como que wow, para la calidad y para, no sé, a mí me gustan las sudaderas así, que traen este cosito, este cauchito aquí abajo, me pareció súper súper bonita y, pues sí, la compré en Route 21. Y ahí también encontré estos zapatos, creo que eso es todo el Route 21, solamente dos cosas, como les digo, como que son compritas muy muy pequeñas, así como que, encontré estos zapatos y me parecieron súper súper cómodos y súper súper bonitos, ustedes saben que este estilo así se está utilizando como que mucho, ese estilo que es como media, media zapato, por decirlo así, me parecieron súper súper bonitos, súper cómodos y lo mejor de todo es que tenía como que un cupón y me dieron como el 50% de descuento, entonces estos zapatos a mí me salieron como que por, como que por 12.95, algo así, o sea, como que súper súper barato, entonces sí, estos son los zapatos, súper cómodos, ¿en serio qué? Súper súper cómodos. Bueno, y seguimos rapidito, rapidín, por aquí, por aquí, oh, miren, esto es de Books a Million, y Books a Million es una tienda de libros y a mí me encanta leer desde que encuentre lo que a mí me gusta leer, o sea, yo soy así como que me gusta leer muchas historias apasionadas, como que cosas sensuales, como que amor, desamor, ficción al mismo tiempo, como que cosas así, y cuando yo encuentro libros como que siento que me van a gustar, los compro y normalmente siempre me los termino leyendo como que en menos de una semana, porque no sé, es como que me meto mucho en el cuento y como que me encanta y me engancho con el libro. Este, como que fui a Books a Million, así como que a ver qué había en español y eso, y encontré este, que es Hotel Vendome, y estoy súper emocionada, sé que este es uno de esos libros que me va a súper enganchar, porque de hecho me enganchó como que lo que tenía aquí atrás, como que el resumen así cortitito, entonces sé que este libro me lo voy a terminar súper súper rápido, y pues sí. Sí, y en H&M me compré esta cosita, que yo necesitaba algo como para poner así como que polvos, base, algo así como que muy poquito en mi purse, como que en mi cartera de cargar todos los días, y mire, este como que me pareció perfecta, eso sí, necesito como que comprar cosas más pequeñas de lo normal, para que me quepa como que todo bien organizadito, porque es bien pequeñita. ¿Qué otra cosa? Me compré estas sudaderas, a mí me encantan las sudaderas, o sea, como que me gustan mucho las sudaderas, entonces me compré esta sudadera también, abajo va así, como que súper normal, súper casual para, no sé, para cuando salga por ahí y no me quiera poner nada apretado, algo así como que muy muy relax, so, entonces como que me pareció muy muy básica. Y, oh mira, no se ni mucho, y también este vestido, que me pareció un vestido como que súper elegante, pero súper sexy, al mismo tiempo por decirlo así, porque queda así como que, no sé, el color y todo está como que muy en tendencia, y no queda así como que tan súper súper pegado, la tela es de esa tela gruesita, entonces yo así como que, oh my god, en H&M tienen como que una tela de buena calidad, porque a veces en H&M como que también las cosas no suelen ser de la mejor calidad. Entonces el vestido y la tela, todo me encantó, yo así como que lo necesito en mi vida, como que me pongo esto para ir a trabajar, tal vez me ponga una correa y unas baletas, y sale como que un outfit súper súper rápido. Entonces me gustó mucho mucho el vestido, y lo mejor de todo es que solo me valió 17.99, o sea, súper barato. Y seguimos con Sephora, y miren esta bolsota, y solamente me compré una cosa, y era que mi base de maquillaje ya se me acabó, yo estaba utilizando la, una de MAC, pero de hecho como que no me estaba haciendo muy bien para mi piel, para mi acne, entonces decidí ir a Sephora y me compré esta base de Clinique, y puede ser un poquito costosa, pero la verdad sí tengo como que muchas, muchas expectativas puestas en esta base, como que siento que me va a ayudar, entonces sí, no sé, espero que me sirva y como que me vaya bien, y no me, como que me ayude mejor dicho a controlar el acné, de hecho tiene ácido sal y cílico, entonces espero que me funcione y me sirva, y que valga la pena lo que valió, porque sí estuvo como que cariñosita. Bueno, y seguimos, ¡uh! Seguimos con las velas. Yo en serio necesitaba comprar velas porque ya se me habían terminado las que tenía, como que necesitaba velas urgente, me fui para el centro comercial y, no saben, encontré unos súper, súper buenos descuentos en las velas. Este de aquí son de Yankee Candle y la tienda, el centro comercial en el que yo fui, de hecho están como que van a cerrar la tienda o algo así, entonces tenían súper, súper descuentos. Imagínense, esta vela, así de grande, que de hecho el precio normal es, yo no sé cuánto podrá valer, yo diría que como 30 y algo dólares, la verdad no le veo el precio acá, pero me la conseguí por $9.99. Ustedes pueden creer, un súper, 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 súper precio. Primero, porque la tienda como que va a cerrar, y segundo, porque la vela ya estaba como que pasada temporada, como se pueden dar cuenta, es como que para Navidad, como el olor de pino, del arbolito de Navidad y eso, pero, hello, a mí me encanta el olor. Así que yo dije como que la compro $9.99 por toda la vela y estas velas de Yankee Candle son súper, súper buenísimas. Entonces yo así como que es mía y sí, esa como que la compré y compré otra, porque hello, a ese precio no podía dejar pasar la oportunidad, porque en serio que esas velas son súper, súper costosas. Así que me compré esta otra, esta es mi amor, como que nunca la quiero prender, nunca quiero que se me acabe. Huele deliciosísimo. Es como dulce, como dulce, pero como que con un poquito de, de, ¿cómo les digo? Como de dulce, como con un poquito de cítrico, diría yo, como con cítrico, pero, y también me valió $9.99 porque ya estaba pasada, ese es de season y ya es como que era de Navidad, miren, el olor es cranberry peppermint. Entonces, huele delicioso y yo así como que la quiero para mí, entonces, sí, también súper, súper barato, yo así como que no puedo desaprovechar la oportunidad. Bueno, y ya por último, si vean, les dije que era poquito, o sea, no era mucho, pero aún así como que quería compartirlo con ustedes, porque casi nunca comparto hauls de las cosas que compro, siempre es como que de las tiendas online y eso, pero bueno. Ah, el último es Bath & Body Works, yo amo los, amo los desinfectantes, los desinfectantes de esta marca me encantan y normalmente siempre los compro cuando están en descuento, pero esta vez no compré desinfectantes y compré velas también. Era que en serio como que me fui a comprar velas y luego como que me compré todo el resto, como que me desvié, pero iba especialmente por velas. Fui a Bath & Body Works y, oh my God, tenían en descuento estas velas también, que de hecho, el precio original era de $24.50, pero tenían, tenían como que a mitad de precio cada una o si comprabas una, te daban la otra mitad de precio, algo así, o sea, me salieron súper baratas también. El precio original era como $24.50 y me vinieron saliendo como en $10 o $12, algo así, como que las dos con taxes y todo, me salieron como por $30, entonces súper, súper baratas y yo así como que, oh my God, las necesito en mi vida. Bueno, entonces compré esta que el olor es Rainforest Gardinia y huele como a, huele como a rosa, diría yo. Esto huele harto, harto como a rosa, pero debe ser gardinia, la verdad es que como yo no conozco esa flor, entonces no sé a qué huele esa flor, pero a mí se me asimila mucho más el olor como a, como a rosas, como a rosas y como a polvo de bebé, algo así, o sea, huele súper, súper rico. Esta es la que, como que la que voy a utilizar de primeras porque necesitaba velas con urgencia. Y luego, también de ahí compré esta, porque como les digo, estaban como que en un súper, súper descuento, yo así como que, esta oportunidad no la puedo dejar pasar, hello, necesito velas en mi vida porque la casa como que no estaba oliendo a nada y eso me, me molestaba, como que no dejaba que en mi interior fuera yo. Esta es Lavender Wood y en serio que huele súper delicioso y como que súper relajante, como que básicamente huele a spa, como que, súper, súper relajante. Y como les dije, el precio original es de $24.50, pero tenían promoción, así que súper cool. Y creo que ya eso fue todo, creo que ya no tengo ninguna más compras, como les dije, era algo súper poquito, pero aún así quería compartirlo con ustedes. Y bueno, eso fue todo por el video del día de hoy, si te gustó, no olvides darle manita arriba, compartir y por supuesto suscribirte y no te olvides de seguirme por todas mis redes sociales para que estemos muchísimo más en contacto. Nos vemos en un próximo video. Bye.